¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el día de hoy estaremos reaccionando a una promesa de Colombia Que juega en el filial del Barça, concretamente en el juvenil A Hace tiempo un par de suscriptores de Colombia me recomendaron que reaccionara a este jugador Que era un jugador colombiano que estaba jugando en el filial del Barça y todo esto Y yo no le presté mucha atención en el momento, pero últimamente me han salido videos recomendados de él Así que decidí reaccionar a este jugador llamado Juan David Fuentes Así que si les gusta este video de promesas, de este estilo que vienen subiendo en los equipos Pongámoslo acá abajo en los comentarios para yo seguir reaccionando a este tipo de jugadores También si tienen algún link de algunos de estos jugadores, no solo de Colombia Sino de los demás países que sean promesas, que están en estos equipos grandes de Europa Que mucha gente no lo conoce, todo eso pongámoslo acá abajo en los comentarios Yo lo estaré viendo y trataré de reaccionar Antes de empezar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal En el botoncito rojo que está acá abajo Active la campanita, no se esperan ni un video mío Por él le estaré dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más, vamos a ver las jugaditas de la promesa colombiana Juan David Fuentes, que juegan el juvenil A Vamos a ver, vamos a ver qué interesante tiene este jugador Vamos a ver, juegan el juvenil A, como ya dije, bueno ya lo he dicho como 50 mil veces en el video Buena definición ahí, buena definición Últimamente el Barça está como que la cantera está como que volviendo a su auge Están saliendo muchísimos buenos jugadores de ahí Ya salió Nico, Gabi, Araujo ¿Quién más? Ricky, bueno Ricky no la han usado mucho pero también salió de la cantera Valde, Abde Ferran Yugla que lo ficharon del español pero estaba jugando en el juvenil O sea, la cantera se está potenciando bastante de nuevo Alex Collado, o sea, hay muchos jugadores que están saliendo de la cantera del Barça Buen disparo ahí recto seco Como ya dije, no vamos a ver un Lionel Messi aquí Pero vamos a ver cositas interesantes de este jugador Que promete para que en los próximos años jueguen a selección de Colombia Quizás, no sabemos Tiene nacionalidad española y tiene nacionalidad colombiana Creo, creo Así que vamos a ver por qué camiseta se decide Si por la de Colombia o por la de España Por ahí leí algún rumor que supuestamente su sueño era vestir la camiseta de Colombia Así que, si es así, muy bien por los colombianos Espero que le esté dando seguimiento Oh, qué golazo aquí Buena definición Es como esos extremos zurdos Que juegan en pierna natural Y que atacan el área Esos son los extremos que a mí me gustan Porque hay muchos extremos que desbordan y todo eso Pero como que no terminan de llegar al área A mí me gustan los extremos que desbordan Pero que en su momento llegan al área también Que si la jugada viene por la otra banda Ellos también atacan el espacio dentro del área Vamos a ver Tremendo corner que estaba poniendo ahí Vamos a ver cómo la define aquí Le falta cositas chicos Es un jugador joven Está en el juvenil Ah, me imagino que debe tener 17, 16 años Una cosa así Así que todavía le falta progresar Buena definición aquí De tres dedos Bien, bien, bien Mi gente de Colombia Pónganme acá abajito En los comentarios Mi gente de Colombia Que se me trabó la lengua Pónganme acá abajito En los comentarios Si ustedes conocían a este jugador Si les gustaría que Próximamente vista La camiseta de Colombia Ya sea la camiseta La sub-21 O algo de eso Pónganme acá abajito En los comentarios Si lo conocían Mi gente de Colombia Que quiero saber Porque hace tiempo Me recomendaron a este jugador Para que reaccionara Y nunca Pero nunca le presté atención Hasta que me salió este video En recomendado Y me acordé que me lo habían dicho Bueno, este gol Este gol ya está repetido Este ya no lo repitieron Aquí nos lo están poniendo En cámara lenta Pero bien, chicos Es un mejor que está progresando bien Que si sigue con la cabeza centrada En el Barça Va a seguir progresando muy bien Y le van a enseñar muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí Ahí lo tenían jugando En pierna cambiada Me imagino que puede jugar En cualquier posición De los extremos, ¿no? Uy Casi le paran el penalti Aquí Imagino que puede jugar En el lado derecho Y en el lado izquierdo Aunque parece que juega más En el lado De su pierna natural No, en el lado izquierdo Así para que recorta Hacia afuera Y meta los centros, ¿no? Están repitiendo Algunos golitos No sé por qué Bueno, chicos Como ya dije Tampoco era Un jugador extraordinario Que vamos a ver Aquí el nuevo Leónel Messi Pero Es una promesa Del fútbol de Colombia Un jugador que está jugando En el filial del Barça Que quién sabe Más adelante Siga progresando Y se pueda Pueda llegar al primer equipo Pueda destacar Pueda jugar para la selección De Colombia Quien quita, ¿no? Así que Siempre en este canal Comenzamos a reaccionar A promesas Que después de cierto tiempo Destacan En este canal Reaccionamos a Araujo Antes que destacaran El Barça Ya lo ven Lo que está haciendo Hoy en día Araujo en el Barça Defensa titular Reaccionamos a Darwin Núñez Antes de que explotara En el Benfica Miren cómo Darwin Núñez Ahora está jugando En el Benfica Marcándole goles al Barça Marcándole goles Al Liverpool Marcándole goles Al Bayern Creo que también le marcó Eliminando al Ajax Él solo eliminó al Ajax Hizo un par de goles Al Ajax O sea, en Champions Jugó muy bien La verdad Contra Liverpool Creo que hizo como Tres goles Como uno en la ida Y dos en la vuelta Una cosa así Así que Destacó muchísimo Darwin Núñez ¿Qué otro jugador más Vimos en este canal? Vimos un Luis Díaz Reaccionamos a Luis Díaz Antes que se fuera a Liverpool Antes que comenzara A hablarse mucho De él Antes de la Copa América No En la Copa América Reaccionamos a él Pero mire como Está Luis Díaz Hoy en día Jugando en el Liverpool A muchos jugadores De esto nosotros reaccionamos A Fede Valverde También del Madrid Vinicius O sea Muchísimos jugadores Que le reaccionamos Cuando están jugando En categorías inferiores O están en sus inicios Y de repente Un par de años después Despuntan Así que ya saben Este es su canal de confianza Para ver nuevas promesas Del fútbol Que están creciendo Así que Vamos a darle un tiempito Uno o dos años más A este jugador A ver qué pasa con él Por ejemplo En el video Ya yo dije Que si sigue con la cabeza centrada Y sigue evolucionando En el Barça Puede ser que más adelante Quien quita Y para bendición de él Pueda jugar en el primer equipo Así que Hay que darle con calma Con este tipo de jugadores Hay que seguir Chequeándolos Para ver lo que están haciendo Pero Ir con calma Para que los jugadores No se sobrevaloren Ellos mismos Y puedan llegar A su máximo nivel Así que si les gustó El video Dejen su laia acá abajito Coméntenme Qué les pareció el video Antes de despedirme Te quiero pedir Que te suscribas al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita No se esperan Ni un video mío Por él Le estoy dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y ahora sí Sin mucho más Nos vemos en un próximo video Un besazo Un besazo para cada uno de ustedes Chao Chao